Para nosotros es una fiesta, es una fiesta porque damos además del partido que se juega, bajamos un ejemplo de convivencia, de lo que es el deporte. Un clásico en donde los dirigentes de San Lorenzo podemos pasearnos por la tribuna rival y los dirigentes de las flores se pueden pasear por la nuestra. No, 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 se viste de fiesta el barrio. Es el único clásico de la Liga de Cordobesa que se juega con las dos hinchadas, público visitante y público local. Y es importante ver cuando llegan, entonces vienen los vecinos, los amigos, la familia, y uno ingresa por la puerta de visitante y el otro por local, y cuando terminó el partido salen juntos. Nosotros, hay una experiencia muy linda, muy linda, que vivimos en el año 2010. Se jugaba un partido, el clásico San Lorenzo de las Flores, y en ese clásico, si ganaba San Lorenzo, se consagraba campeón de la Liga de Cordobesa. Entonces todos se preocupaban por el hecho, si iba a haber o no violencia, en qué iba a derivar el tema. Y fue algo tan bonito, tan lindo, se consagró campeón San Lorenzo y la hinchada de las flores se puso de pie en la tribuna y aplaudía la vuelta olímpica de la vuelta en la cancha del equipo San Lorenzo, ¿no? Es una fiesta, es una fiesta, espero que no se vaya a malograr nunca. ¡Gracias!